Ecualizadores, sintetizadores, la mesa de mezclas, alguna melodía del piano roll... FL Studio funciona con muchos elementos o ventanas flotantes. Muchas. Y es aquí donde inicia el problema. Con tantos elementos suelen desaparecer en el fondo plugins o secciones que siempre necesitamos al frente. ¿Quieres evitarlo? Pues quédate y el día de hoy aprenderás a cómo evitar que tus plugins desaparezcan. Fijar elementos flotantes es simple. Solo debemos ir a las opciones. Indiferencialmente si es alguna sección del programa, un plugin o VSD. Y allí debemos seleccionar Detach. Al activar esta opción no importa qué elemento traigas adelante. Esta sección se mantendrá al frente. Un uso recomendado. Para el mixer cuando nos encontramos en la etapa de mezcla, por ejemplo. Pregunta de la semana. ¿Para qué sección, VSD o plugin utilizarías la opción Detach? La sección de comentarios es toda tuya. Si no conocías este truco y te parece primordial para trabajar de una forma más rápida y eficaz, comparte este video con tus amigos productores. No olvides suscribirte para estar al tanto de más tips y trucos como este. Y pues nada. Si pagan su internet, nos vemos en un próximo video. Bye bye. No olvides suscribirte al canal. 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 No olvides suscribirte al canal.